Sí, es el hombre más experimentado, junto a Salomón Rondón, digamos los de mayor jerarquía de este equipo, pero Tomás Rincón lleva pocos minutos también jugando en la Juve, 135 solamente en los últimos dos meses, jugó algunos minutos en Champions League con la Juventus, pero igual se entrena en la Juventus, está jugando Liga de Campeones, toda la experiencia que tiene encima, es por eso que es titular, y junto a ellos a los de mayor experiencia de este cuadro de anero. Así es, este Alejandro Guerra, otro volante con buena técnica, un jugador importante, que tuvo un paso importante por el Nacional de Medellín. Esta es la alineación del equipo peruano, Pedro Valencia Alarco con el número uno, Alberto Rodríguez con el dos, Aldo Corzo con el tres, Miguel Trauco con el seis, Paolo Guerrero con el nueve, Cristian Cueva con el diez, Renato Tapia con el trece, Cristian Ramos con el quince, André Carrillo con el dieciocho, Josimar Diotun con el diecinueve, Edison Flores con el veinte, los once que manda al terreno de juego, Ricardo Gareca. Los once de Venezuela, Wilker Fariñez con el doce, Rolf Felscher con el veinte, Miquel Villanueva con el tres, Wilker Ángel con el dos, Alexander González con el veintiuno, Romulo Otero con el diez, Tomás Rincón con el número ocho, Alejandro Guerra con el quince, John Murillo con el catorce, Salomón Rondón con el veintitrés, del delantero por fuera será Joseph Martínez con el diecisiete, los once que manda a la cancha del monumental de Maturín, Rafael Dudamel, ex arquero de la selección venezolana y del deportivo.